Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Un saludo a los televidentes y mucha atención porque como resultado de las investigaciones que viene adelantando la Fiscalía con relación a las irregularidades de la convalidación de títulos de especialistas de cirugía plástica y de médicos se produjo la captura de Leonor Herreño Aguilar, quien era funcionaria del Ministerio de Educación y quien presuntamente se ofrecía a convalidar los títulos de universidades extranjeras. Escuchemos cuáles fueron los otros resultados. La Fiscalía también logró la suspensión de los títulos médicos falsos obtenidos por Cristian Felipe Borrero Guerrero, Carlos Eduardo Calderón Carrascal y Liliana Lourdes Mamián Cerón, quienes habrían sido beneficiados por convalidaciones irregulares para que no puedan continuar ejerciendo su actividad con esas licencias. Asimismo, el día de ayer se logró la captura de esta última, Lourdes Mamián Cerón, quien habría obtenido un título falso de la Universidad Nacional de la Plata de Argentina. Esta persona tendrá que responder por los delitos de falsedad ideológica de documento público, privado y fraude procesal. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía María Alejandra Manrique.